Bueno, sigamos con las clases de alemán. Kleine Jürgen Treppe. ¿Qué quiere decir? Una pequeña escalera. De San Jorge. Ah, ya, San Jorge Treppe es esto. A ver. Vamos a ver. Mira, qué hermoso. Mira, una casa con chimenea. Y abajo, bueno, no se ve de acá, pero está todo el pueblo. La bahía. Sí. ¿Ves esa casa con chimenea? Por lo menos nosotros no estamos acostumbrados a ver una casa con chimenea. Es que ya está haciendo un poquito de frío o están cocinando. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.